Bien, seguimos adelante y vamos a platicar aquí en el estudio de Grupo Fórmula con el ingeniero José Luis Estefany. Él es director general de sistemas de rastreo satelital vehicular, Vectium Sureste. Un grupo de empresarios cuyas capacidades y experiencias en el área de electrónica, comunicaciones, diseño y desarrollo de aplicación al sistema de la información facilitan este servicio. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, José Luis. Pues platícanos de entrada qué es Vectium, cómo se constituye y qué servicios ofrece. Muy bien, mira, Vectium es el resultado de la alianza de negocios con un corporativo que está en Monterrey, Nuevo León y el cual ofrece esta tecnología a nivel nacional e internacional. Nosotros atendemos todo el sureste del país. Tenemos subdistribuidores ya en Quintana Roo, en Chiapas, en Tabasco, sur de Veracruz, en México DF. Y, pues, acercamos la tecnología a lo que es todas las empresas, flotillas e incluso a la gente común mediante el sistema del posicionamiento satelital de equipos de rastreo. ¿Cuáles son las bondades de tener estos servicios en la flotilla vehicular? Bueno, pues... ¿A qué te ayuda? Esto ayuda... lo podemos dividir en dos vertientes. La primera es optimizar los recursos de la empresa. ¿Combustible, por ejemplo? Combustible. Al colocar el dispositivo yo obtengo en pantalla información en tiempo real sobre a qué dirección está viajando el vehículo, su posicionamiento en tiempo real, la velocidad, incluso a qué velocidad y si está excediendo la misma en ese momento. Podemos obtener rutas, podemos obtener hacia dónde estoy llegando a una ciudad o algún punto que yo haya generado más cercano como georreferencia para tener el seguimiento exacto de la unidad. Y la otra vertiente es, finalmente, pues, poder estar prevenidos en cuanto a los sucesos desafortunados que se presentan con la delincuencia en cuanto a robos de unidades. ¿Y esto puede ser para rutas cortas, largas, trailers, unidades de, no sé, de cobranza, etcétera, no? Es correcto. Esto aplica desde flotillas de camiones, empresas de valores, empresas con repartición en, reparto en motocicleta, hasta público, ¿no? Personas, le hemos instalado el equipo a gente común y corriente que simple y sencillamente quiere saber dónde están sus hijos a la hora de salir o estar pendientes de cualquier actividad con alguna de sus gentes. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que tiene esta localización automática de vehículos? Mira, que instalamos un dispositivo dentro del vehículo, junto con una antena. Esta se comunica vía satélite para obtener información de velocidad, latitud, longitud. Y, a su vez, pues, le llega también a la gente mediante el sistema que denominamos Rémora. Es una plataforma, es un software que nosotros desarrollamos, es propiedad de la empresa, mediante el cual la persona puede, pues, obtener todos los resultados y toda la información que genera el dispositivo. ¿La tecnología es cara? Fíjate que tenemos diferentes opciones. Tenemos opciones desde, para las empresas que son exigentes en cuanto a la ubicación de su unidad, que no se pueden dar el lujo de poder dejar de verlas en ningún momento, hasta tecnología que incluso instalamos un dispositivo que le llamamos black box o caja negra, de tal forma que yo puedo obtener mi información una vez que el vehículo haya hecho el recorrido, sin que yo lo tenga en tiempo real. Es decir, hay para todos los géneros. De todos los géneros. E incluso ahorita lo que estamos haciendo a todas las empresas y personas es promoviendo a través de nuestra página de internet www.vectium.sureste.com el pago con tarjeta de crédito, Visa Mastercard e incluso meses sin intereses con tarjetas participantes. Queremos acercar la tecnología a la empresa. Hoy día no solamente estamos a nivel nacional, José Luis, como te comentaba, sino ya traemos proyectos a nivel internacional con equipos instalados en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Desde Yucatán. Trinidad y Tobago, es correcto. Y es con expertos, con gente que también vive en Yucatán, que está cerca de una respuesta inmediata, si así lo requiere el cliente, ¿no? Es correcto. Hoy en día es muy importante el poder decirle a un cliente, yo te instalo un dispositivo de este tipo en Villahermosa. Y vivo aquí a la vuelta, ¿no? Vivo aquí a la vuelta. Y no solo eso, puedo instalártelo en Villahermosa, puedo instalártelo en Cancún, puedo instalártelo en México y no cobramos viáticos por las relaciones de negocios y gente que pertenece a nuestra empresa con la cual trabajamos. Danos datos, ¿dónde ubicarlos? De nuevo la página de internet. La página de internet es www.vectium.sureste.com Teléfonos 01999-196-0379 y 254-0302. Estamos para servirles, para atenderles. El correo electrónico es ventas arroba vectium sureste punto com de nuevo. Y estamos pues para atender todos los proyectos y necesidades que se puedan requerir, ¿no? Hoy en día es muy importante no solamente invertir en abrir una nueva oficina, en contratar gente nueva, sino mediante la tecnología, pues optimizar todos los recursos que tenemos, ¿no? Bien. Usted verá imágenes especiales, desde luego, en el canal 70 de Cablemas, sobre las bondades de este proyecto vectium. Esto es localización de vehículos y desde luego una vigilancia satelital a las unidades, ¿no? Si me lo permites, José Luis, quisiera mencionar que las personas que nos llamen y mencionen que nos vieron a través de tu programa o tus propios radioescuchas, les estamos ofreciendo dos meses del servicio gratis al contratar nuestro dispositivo. O sea, adquieren el equipo, pagan la instalación y les regalamos dos meses del servicio. Corre por nuestra cuenta. Bien, pues atentos, ahí está. Vamos a repetir los números del nuevo. Claro que sí, 01999-1960379 y 01999-2540302. Bien. Ingeniero José Luis Estefani, él es director general de sistemas de rastreo satelital vehicular vectium sureste. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Muchas gracias. Vamos hasta el periférico con Israel Medina para este tema de la iluminación que continuará en otras zonas.